La Buena Nueva es un telar de historias. Nos presenta vivencias, pueblos y personas. A través de su narración, Dios habla a nuestro corazón y quiere encontrarlo disponible, sincero y generoso. Los misioneros se revisten de la Sagrada Palabra para custodiar su vocación. Son seres en realización que se descubren y se enriquecen en las tramas de sus días. Y a su vez, son tejedores de testimonios que hacen vivo el Evangelio. Que construyen un mundo más justo, una sociedad más humana. Hombres y mujeres de buena voluntad, convertidos en signos e instrumentos de amor. En los contextos donde cada uno vive. La Jornada Mundial por las Vocaciones lleva impreso el sello de la sinodalidad. Muchos son los carismas que se tejen entre sí al caminar juntos. Para descubrirlos y para discernir a qué nos llama el Espíritu para el bien de todos. Vocaciones nativas. Al servicio de la Iglesia Universal.